Ahorita les voy a presentar un nuevo proyecto que se viene para el canal Me da felicidad amigos, ¿por qué? Que lo vean, aquí lo tengo atrás de mí What's up my friend, bienvenidos a este nuevo video Por los que no me conocen, soy Brandy López Cuando mires no te aloques Bueno amigos, el día de hoy se va a armar algo épico A ver si armamos la carrera del nuevo proyecto Contra uno de los carros de mi hermano Pero tuve unas dificultades en estos días con mi carro No quería prender, porque me estaba bajando la batería Algo así, tuvo un problema Y ahorita, pues ayer apenas le cambiamos Apenas de ayer le cambiamos la batería y todo Y ya volvió a arrancar mi carro Ahorita les explico más detalle qué fue lo que pasó Así que vamos a escuchar su encendido A ver qué tal Escucha, delitar esto Están las llaves Vamos a escuchar algo hermoso A ver No sé cómo suena de frío Escucha Chulada Vamos a prenderlo bien Cuarto No sé En el video Estamos en los videos Si no es Macalabro Uy, no sé si me veo hinchado amigos Ah, le acabo de despertar Creo que sí me veo hinchado, vean Vamos a seguir el día Porque se van a hacer contenido épico Bueno amigos, les voy a explicar Rápidamente y ya Porque el video no trata de mi carro Sino que de otras cosas Es que El carro no prendía De cuenta que le daba Le daba lo que era aquí para prenderlo Y se alocaba la pantalla Se ponía la pantalla blanca Lo azul empezaba a parpadear Esta pantalla no prendía Lo tuve así como Unos dos, tres días amigos Dije pues qué será, qué será Qué eran los sensores, qué eran los sensores Estaban enloqueciendo Pero se enloquecieron de lo mismo Porque era la pila Y el problema aquí es que hay algo Aquí en el carro que sigue jalando luz Cuando el carro ya está apagado Me sigue jalando luz Entonces eso es lo que me está descargando la pila Porque ya la compré una vez nueva Y me duró como una semana Y pues me la descargó Y hizo lo mismo Y apenas ahorita Fui y la volví a cambiar Porque tengo garantía Fui y la cambié Y me arrancó bien Pero necesitamos encontrar la falla Que es lo que sigue prendido en este carro Y lo que hace que me descargue la pila Entonces eso es lo que tengo que hacer Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video No quiero alargar mucho esto Este video trata de... Bueno, ahorita les voy a presentar Un nuevo proyecto que se viene para el canal Un nuevo proyecto Amigo, sí Otro carro diferente No nomás el mío Bueno, a pesar de los de que ya tienen mis hermanos El otro 300 El otro 300 Y el otro Mustang Ahorita les vamos a enseñar El otro nuevo proyecto que acabamos de comprar Para armarlo y dejarlo Como esta chulada ¿Se acuerdan? Como esta chulada Sí ¿Se acuerdan cuando Lo tenía en mi carro Lo tenían en store Rines cromados Cuando no tenía esto Cuando no tenía esas calaveras Cuando no tenía eso pintado Cuando no tenía la parrilla negra Gloss Tenía todo metálico Cuando no tenía el lip Cuando no tenía los espejos También en piano Con flujo de carbono Y cuando pues adentro No tenía nada tampoco Un poco esto Y varias cosas como La antena La lerón Entonces cositas Como también Como estos faros de acá atrás Y esos detalles ¿Se acuerdan? Tengo ahí una imagen Creo que sí Le voy a poner Está mi carro Le voy a poner una Una imagen ahí Para que vean Cómo estaba stock Y cómo está ahorita ya Y pues todavía le falta Pero ahí vamos Ahorita que llegue mi hermano Los voy a enseñar El nuevo proyecto Que traemos Para el canal Y ahorita lo voy a explicar bien Cuando ya tenga el carro Los voy a explicar A detalle Por qué se compró así Y por qué está así Y cómo va a acabar Ese Bueno Ese carro Los puedo decir que es un carro Pero no voy a decir que No sé si en el título Lo ponga allá Pero no sé Déjame ver Si yo lo puse en el título Pues ustedes ya saben Qué carro es Y si no pues están en sorpresa Pero se viene un proyecto nuevo Chido también Para armarlo Así que ahorita que venga mi hermano Lo sigo grabando Para que lo vean Así que vamos a darle Ah pero antes de eso Dejen su like Comenten y compartan este video Para que le llegue muchísimo más gente Y así ve yo el apoyo Que a ustedes les interesa De este proyecto nuevo Y me apoyen a mí con este canal Para que este canal Lo comparta más YouTube Y se haga más grande Así que ahorita nos vemos Cuando llegue mi hermano Así que vamos a darle Bueno amigos Estamos de regreso Ahora sí Ahora sí Les voy a enseñar el carro Pero ahí se los voy a enseñar Se los voy a dejar En unas tomas épicas Así que vamos A ello Bueno hermano Y como lo vieron En esas tomas épicas Chulada Ahora sí Que lo vean Aquí lo tengo atrás de mí Es un Mustang Bueno es un Mustang GT V8 De 4.6 Amigos Un 2006 Es un buen proyecto Y van a decir Ustedes los detallillos Que tiene Nomás son como ahorita Vean Tiene estos pequeños detalles Ya en el convertible Amigos Pues bueno Que si ya está Pues por los últimos tiempos Por los últimos años Pues ya está algo desgastado Y pues por la parte de adentro Pues también los asientos Ya están algo desgastados Pero es algo que es No es complicado amigos Es algo que se puede tapizar Y eso es lo que se va a tapizar Para dejarlo al 100 Y pues este detalle También amigos De esta parte Que pues está despintada Y pues más hay que despintarla Bueno hay que comprar Conseguirle esta pieza entera Toda esta pieza entera Conseguírsela Y pintarla de ese mismo color O conseguirla de este mismo color Que es negro piano Para que ya quede al 100 Y trae sus pequeños detallillos amigos En ciencia el carro está bueno De este lado También tiene pequeños detalles Como aquí Pero son pequeños detalles Pero lo importante Es de que el carro Este bueno del motor Trae sus llantas Sus rines originales De Mustang Este es un Mustang Como les digo GT 4.6 litros De 8 cilindros Lo importante en esto Es que es Estándar amigos El carro es estándar Y ustedes saben Que cuando un carro es estándar Luego de 8 Una chulada ¿Por qué? Porque en este Nos podemos divertir Podemos hacer drift Podemos hacer donas Bueno es lo mismo No se sea lo mismo Yo prácticamente de eso no se Pero lo que si se Que estos se pueden hacer Donas Se pueden quemar llantas Se puede hacer drift Es muy divertido Este carro es muy divertido Pero no es lo importante Amigos tampoco Lo importante es que también jala Este carro si jala Bueno no como el Como el mío Que está allá Pero si jala Este caballo Segunda agencia Dice marca ahí Que de agencia Trae 300 caballos Que trae 300 caballos Este carro Entonces solo es cuestión De calarlo Checarlo Y ver Si cierto Trae los 300 caballos Yo digo que si El otro mustang De mi hermano Como usted ya lo vieron En otros clips Un mustang También GT V8 De 4.6 litros También es Es lo mismo Que este motor Pero ese es Es automático Y ese es 2002 2000 algo así 2002 Creo que es 2002 O 2000 algo así Pero ese trae 260 caballos De agencia Y este carro Trae 300 Así que trae 40 caballos De fuerza más Y si arranca amigo Como es estándar Si jala Si jala Así Así amigos Si jala Así Me da felicidad amigos ¿Por qué? Porque este carro No me lo compré yo Eso si lo aclaro Y no me lo compré yo Ese lo compró Mi hermano Porque él tenía Antes este Este 300 Que está aquí enfrente Él tenía este 300 Pero Es de 6 cilindros El problema de aquí Que vean este carro Este está enterito Ahí por si les interesa Lo vamos a poner a la venta amigos Ahí si les interesa Y vean Está enterito Y se le cambió un faro Se le cambió parrilla Se le pusieron varias cosas Tres rines 22 Su pintura está intacta No tiene nada Bueno Que está sucio ahorita Pues está enterito Vean Enterito Sus rines 22 Vean Y por dentro Pues igual está Está enterito amigos Vean Enterito El único problema Es de que mi hermano Lo cambió No porque ande fallando O por otra cosa Si Sino que lo cambió Por lo mismo de que Él quería Él quería un carro De 8 cilindros Y a él le gusta mucho el estándar Casi el automático No Pero pues el 300 decidió cambiarlo Lo checamos y todo Y está bien El carro está bonito Todo vean El volante Pues deportiva Peso Con tonómetro Trae todo Su palanca Pantalla Trae todo amigos Con pequeños detalles amigos Pero detalles que se pueden solucionar Con detalles que se pueden arreglar Así como mi carro Agarramos todo Y se puede bonificar a tu gusto Lo que tú quieras Entonces ese 300 está a la venta amigos En la descripción Les voy a estar dejando O bien mi mensaje Directo a mi Instagram Que se lo está dejando Aquí mi Instagram Me envían mi mensaje directo O por Facebook También envían mi mensaje Disculpen Ya estamos de regreso Es que pasó una amiga De aquí Bueno una vecina de aquí Y pues sacó la plática Pues ya me quedé Ya no sé ni en qué me quedé amigos Ah pero Lo que estaba diciendo es que Si quieren ese 300 va a estar a la venta Para decirles cuánto está el precio De ese 300 Es un 2010 De 6 cilindros Y pues ahí vean Usted Ya lo han visto en videos Está enterito Está bueno Y ahora se le han hecho Vaya modificaciones Así que pues ahorita Vamos a abrir el carro De mi hermano Freno de mano Estándar Vean 5 velocidades Y la reversa Y pues ahí marca Tava Correa 140 Trae ya su pantalla Trae su convertible Su convertible también Si le sirve Y pues ahí te trae En tiradero Vean Los asientos si vienen Un poco maltratados Pero es como les digo Eso no importa tanto ahorita Porque es algo Que se va a mandar Se va a mandar a tapizar Cosillas como Volante Así Pues ya mi hermano Decidirá que le mete aquí Si fibra de carbono O aquí también le puede meter Fibra de carbono Ya depende de él Que lo que busque Si quiere ponerle rojo Verde Ya esta decisión De sus gustos Pero si esta carro Si va a quedar Al gusto Vean Esta mitad De deteriorador De aquí Está despegado Vean Estos se pueden pegar O se pueden también Mandar a tapizar Y una vez ponerlo En color rojo Para que combine Con los asientos Así que Vamos a calarlo Ya trae su alerón Rines originales Trae todos Sus piezas En menela Convertible Se baja también Todo enterito Vean Así que Ahí vamos a hacer La carrera hoy De correr los Mustang versus Mustang Pero mi hermano No trajo el Mustang Nomás trajo el 300 O sea ya esta Y ya no vamos a poder correr Pero lo que si podemos hacer Es correr este Contra el 300 De mi hermano Porque Yo he visto videos Donde corren este tipo De Mustang Contra los 305 7 Y como que ahí se van A veces yo he visto Que estos wey les ganan Pero no se Ahorita vamos a verlo Vamos a descubrirlo Lo correría con el mio Pero no sería justo Amigos Porque ya saben El medio ya trae 500 caballos Pero también estaría bueno Si ustedes quieren ver Carrera de ese Contra este Mustang Dejenlo en los comentarios O dejen un buen like Para que vea yo el apoyo Si veo que tienen Buenos likes Este video Pues lo hacemos No tanto por quien gane Sino para que ustedes Vean la diversión El entretenimiento Y vean la diferencia Nada más Pero el carro si Esta bonito A mi me gusta amigos Me hace una pintada bien Mi hermano tiene pensado De cambiarle la pintura De otro color Pero bueno Eso lo vamos a dejar Más adelante Como le digo Todos los procesos Que se le haga este carro También lo voy a grabar Lo voy a documentar Para ustedes Para los que tengan un Mustang Se den una idea Que pueden hacer Que es lo que le pueden meter Que le pueden hacer Todo este tipo de Mustang También También para que no llegan Más el proyecto del 300 Si no también de un Mustang Así que amigos Ya lo vieron Yo ya me subí a él No los voy a engañar Yo ya me subí a él Y la neta se jala chido Pero ahorita los voy a llevar conmigo Vayamos a dar la vuelta Ahorita los voy a llevar conmigo Cómo se siente el carro Y cómo se escucha Escucha bien Pero ahí tengo los Flowmaster Que le quité mi auto 300 Así que esos Flowmaster Se los vamos a poner a estos Para que este suene más fuerte todavía Así que pero poco a poco amigos No se esperen Para ver si viene el proyecto chido Así que amigos Quédense en este video Denle un buen like Y comentenme también Y síganme en mi Instagram Que se los estoy dejando aquí Así que ahorita que salga mi hermano Vayamos a dar la vuelta Así que pues vamos a darle Prr Prr